Encuentras a alguien y le empiezas a hablar de la palabra de Dios y automáticamente tú te notas muchísimo mejor y ves que en el otro hay una reacción que a veces sale lleno la otra persona, lo ves que se ha llenado. Y entonces tú te notas que realmente has transmitido algo que no es tuyo, que no procede de ti y que eso ha provocado algo en esa persona pero también en ti. Y tú te notas como si tus niveles hubiesen subido, como en un coche cuando le pones aceite y agua, que empieza a subir todo y la gasolina. Estás subiendo de niveles por dentro, te notas bien, estás olvidando tus problemas, estás olvidando tu malestar, tú lo que sea. Y entonces te notas con más que energía. ¿Lo habéis experimentado eso? Sí, sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la palabra de Dios es tan solo una cuestión psicológica? A ver, en él vivimos, nos movemos y somos. No podemos entender el latido del corazón, no podemos entender el movimiento de los miembros, ni el parpadear de los ojos, ni el crecer del cabello sin Dios. Y eso no lo somos, no somos conscientes de todo eso. Porque realmente nosotros, todo lo que nos pasa es sobrenatural. No existe lo natural. Solo existe lo sobrenatural. Y eso nos lo han metido en la cabeza a través de la teoría de la evolución, que todo es como mecánico, que todo va solo, pero no es cierto. Va porque Dios lo mueve. Incluso las semillas brotan, y después de esas que se encuentran en Egipto, y después de las plantan y encima crecen, ¿por qué brotan? Pues el enaguay es muy claro al respecto. Es porque esa semilla sí que tiene una fuerza germinadora que está puesta en ella, pero que no procede de ella. Que procede de Dios, que la sigue alimentando con su energía para que eso lo haga. Si Dios cortara ese flujo de energía hacia esa semilla, la semilla no haría nada, se quedaría como está. Lo mismo sucede con lo que tú dices. Utiliza al hombre como herramienta para, pero la energía viene de Dios. Sí, sí. Y eso, tenemos que aceptarlo. Si no, es que, ¿cómo podemos vivir? ¿Con qué ganas vives si todo lo que está pasando es puro azar y mecánico? Y es que aquí... Por eso cuando nos morimos, ¿qué vuelve a Dios? La energía. La energía, claro. Es con lo que nos está manteniendo que todas nuestras funciones vitales y lo que hacemos y decimos y pensamos, esté funcionando. En el momento en que importa ese flujo de energía, se acaba todo. Pues bien, entonces esto nos tiene que hacer pensar, porque si vamos a la parte del lunes, nos habla del poder creador de la palabra. Y recordemos, como en Génesis, ¿qué hace Dios para crear el mundo? Su palabra. Y usted habla y existe. Sí, sí, sí. O sea, no somos conscientes a veces que por su palabra hace las cosas y no le hacía falta hacer una manualidad, por decir algo. No, sino que solo con el poder de su palabra, sino que solo con el poder de su palabra. Esto a nosotros nos supera totalmente. Nadie puede entender eso. Por eso cuando tienen la idea, muchos, inclusive cristianos, de que el mundo debe de haber sido hecho a través de mucho tiempo, la Biblia no nos dice eso, nos dice que él habló y existió. Es pim pam, ya está. Sí, que no tiene por qué haber sido durante grandes espacios de tiempo, eso es porque quieren que comulgue las teorías humanas con la palabra de Dios. Pero no puede comulgar. Bueno, porque no apreciamos o no aprecian que Dios realmente es Dios. Y eso trasciende toda medida de nuestro conocimiento y potencia. Entonces es normal que ellos piensen así por tener esta mira tan corta, ¿no? Hay alguien que sí que sabe que la palabra es energía, que la palabra es vida. ¿Quiénes son los que saben esto? ¿Los cristianos? Aquí, en la nota de alguien a Guayne ya lo menciono. Pero hay alguien más. Ahora vamos a hablar sobre esta cita. Hombre, el diablo lo sabe también. Claro. Por eso lo imitan. Aquí está. Como el diablo sabe que se funciona así, que utiliza todo el mundo del espiritismo en versiones niweish y otras cosas que tienen su procedencia, si vamos más atrás, a la cábala. Y vemos como los judíos cabalistas son los que precisamente hablan como nadie, como nadie en todo el mundo, sobre el poder de la energía de la palabra. Que la palabra tiene un poder que nosotros no entendemos, pero que allí está. Ellos desglosan incluso las letras de cada palabra. No solo las palabras, sino las letras de cada palabra. Le aplican un significado a cada letra. Le aplican un significado a cada palabra. Le aplican un número a cada letra y a cada palabra también. Y relacionan los números con algo que tiene un significado sobre ese número o que ese número implica. Ven el número tal y es la palabra tal. Y entonces le dan una aplicación a ese número sobre esa palabra. La suma de los componentes de esas letras de esa palabra es el número que define esa palabra. Y no solo de pensar que estamos hechos a su imagen y semejanza, nos tiene que hacer pensar que ese poder que él tiene en su palabra de creación lo tenemos nosotros a otro nivel, evidentemente. Pero que es el amor que él nos transmite, ese poder que él nos da, nosotros lo transmisimos a través de la palabra. Y eso es lo que hace también cambiar a los demás. Por lo tanto también estamos en cierta manera creando en los demás, estamos sembrando en los demás. Y eso es lo que Satanás quiere ayudar. Por eso Santiago habla del poder de la lengua, que es la palabra. Puede servir para bien o puede servir para mal. De lo que llena tu corazón habla la boca, ¿no? De la abundancia del corazón, mano la boca, sí. Sí, pues si domina tu corazón. Pero Satanás, te hablarás, Satanás. Tú con la palabra puedes animar a una persona o... O hundirla. Y por medio de la palabra era que los apóstoles también hacían milagros. Igual que... Bueno, por intermedio de la palabra, que no era la palabra en sí, sino que Dios cobraba, ¿no? Pero... Pues toda esta gente habla de que todo esto funciona como por vibraciones. ¿Entendéis? O sea que cada palabra tiene una vibración especial. Esa vibración produce algo en ti, o en el cosmos, o donde sea. Es que se llama música. Sí, claro. Es que en el fondo todo es música, ¿no? Son sonidos, es música, podría ser. Y como consecuencia de todo esto, Satanás, que sabe que más o menos las cosas funcionan así, lo aplica a un modo tan cerrado en el mundo espiritual satánico, que a veces parece tan bueno, tan atrayente, de tanto conocimiento elevado que los otros no tienen, que es cuando se cae, precisamente, en todo el sistema cabalístico, que no acerca a Dios, aunque da nociones de las cosas de Dios, pero lo tuerce hacia el lado de Satanás. Entonces, nosotros como cristianos quizás somos muy deficitarios a la hora de entender estas cosas. Lo tomamos como algo extraño, que normalmente a veces ni lo sabemos, ¿eh? Que eso funciona así. Porque no todo el mundo sabe cómo funciona la cábala ni estas cosas. Pero si sabemos algo, lo rechazamos porque, uy, eso es espiritismo y ya está. Y no somos conscientes de que allí hay una parte de verdad que nosotros no tratamos, pero que Satanás conoce. Y mirad como tantas veces hemos conocido cosas dándonos cuenta de los plagios de Satanás, que nos han llevado a deducciones de que, anda, pues es que realmente eso es así. Lo que pasa es que lo tuerce hacia un punto definido y en un momento concreto, ¿no? Pues una vez más nos pasa lo mismo. Entonces... Eso solo lo ves con el análisis, no con el sentir. Y la música, la música está demostrado, el mismo Ponset hizo una entrevista a un señor que estudió, estudiaba el cito de la música en las personas, y está demostrando que la música es el único lenguaje no ambiguo. El único lenguaje que cuando lanza el mensaje llega directamente a tu subconsciente. Si llega lo que quiere decir, si a la letra lo que diga, llega el tono que está diciendo algo, ¿no? Él explica cómo los niños aprenden a hablar por el tono. Esas pantomimas que hacemos, todo eso que hacemos a los niños, ellos entienden lo que le estás diciendo por el tono, no por lo que estás diciendo. Entonces, ese tono se va, eso lo vamos asumiendo con la edad, y vamos como recibiendo mensajes directamente con el tono. Y eso va directo a nuestro sentir. Entonces, si solo nos quedamos con el sentir, y no analizamos con la mente lo que estamos viendo, nos vamos a quedar solo con el sentir. Ese es el peligro del dominio de Satanás de la música, y del tono de hablar de los políticos y de cierta gente, ¿no? Que te quedas embaucado, y no acabas de ver, de analizar lo que realmente están diciendo. Por eso el entendimiento es tan importante. Y ahora que hablas del tono, miremos cómo la lección también nos habla de Jesús y la palabra. Y yo no sé si habéis visto las descripciones que da Elena White de cómo hablaba Jesús. ¿Qué tono utilizaba? Dentro de la autoridad, que yo no sé cómo, ¿cómo puedes hablar con la autoridad? Pues claro, tú aquí te imaginas hablar con la autoridad, con una vara aquí, tú, levántate, tú, siéntate, ¿no? Pero, ¿cómo hablar? Siendo manso, hablando con la autoridad. Y melodioso. Melodioso. O sea, algo que... Todas las palabras que lo expresaba, todas eran verdad y todas tocaban las fibras. Por eso decían, habla como el que tiene autoridad. Hablaba con autoridad y con certeza. Porque en cambio los maestros de la ley no hablaban con esa autoridad, eran maestros. Sí, sí. Y no hablaban con esa autoridad. Pero ellos viendo... Nadie, lo tenían como nadie, hablaban con esa autoridad. Que la gente se admiraba. Porque quizás de esa autoridad no quiere decir exactamente lo que nosotros intentamos por autoridad. No, una dulzura. ¿Por qué? A autoridad es... Todos estos de la ley, seguro que tenían una cierta autoridad hablando. Pero también Puché les podía el egocentrismo y la gente lo notaba. Que fardaba, que yo qué sé, ¿no? Y en cambio el que sucedió diferente. Jesús decía una cosa, lo decía de una forma. Yo creo que lo vieron luego, cuando Jesús vino. Cuando compararon. Porque a lo mejor ellos tenían la idea del conocedor, de la sabiduría. Pero cuando vino la manera de hacer que Jesús ya... Yo creo que los dejó como... Jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Además se demostraba sabiduría. Que es lo que habla la iglesia. Hay proverbios, ¿no? Con sabiduría. Cuando yo formé el mundo ya estaba, ¿no? Yo sé sabiduría. Esa es la autoridad. Él hablaba con conocimiento de causa que no se podía negar. Esa es su autoridad. Y aparte cuando miraba a alguien a los ojos... Esa persona creo que se daba cuenta de que... De que sabía hasta lo más recóndito de él. Eso escudriñaba... Nos preguntan. ¿Es bueno, por tanto, estudiar los números, letras, etcétera, para ver cómo funciona todo? ¿Y cómo Sancenas lo tuerce a su lado? Bueno, por eso es la parte que iba a hablar. Porque para eso hay que ir con muchísimo cuidado. No podemos meternos en la boca del lobo. Debemos tener un límite. Porque si sobrepasas cierto límite... Y tú notas dónde está ese límite. Si sobrepasas ese límite, lo has pifiado. Y entonces puedes quedar cautivado por las enseñanzas satánicas... Que son sumamente atrayentes. Que parecen que te van a dar un conocimiento excepcional. Y te estás metiendo de lleno en el terreno satánico. Entonces, como siempre, debemos conocer las partes básicas para desentrañar sus artimañas. Pero no debemos sobrepasar eso. Porque si no, ya entramos de lleno en su terreno. El filtro. Tenemos que tener siempre en cuenta en qué filtro tenemos activo. Tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo para que Él nos muestre dónde está el límite. Y verlo todo, compararlo todo con los mandamientos. Compararlo todo con cada palabra de la Biblia. Que nos hagas levantar las orejas al conejo. Esto parece que me está llevando por unos derroteros. Que al final voy a acabar liado y sin enterarme absolutamente de nada. Y además, es que, sabéis, os lo digo esto porque, claro, a mí me escribe mucha gente, me llama mucha gente. Y una vez me llamó, hace unos meses, una persona que estaba puesto en todos estos temas. Hasta la médula y más. Y precisamente cuando te dabas cuenta de cuál era su conocimiento. Por un lado, sí que tiene una parte de cautivación ese conocimiento. Pero luego te das cuenta a qué punto ya lo ha encerrado a él, de tal modo que ya no puede salir de allí. En el cual tú le expresarás la represalia, la verdad, la contrarresta de lo que está diciendo. Y ya no tiene capacidad de asimilación porque eso ya lo ha atrapado. Y cree que ese conocimiento es superior al que tú le puedes transmitir de la palabra de Dios. Aunque le digas y le llegues a demostrar que eso ya no es cierto, sino que proviene de Satanás. Hasta ese mismísimo punto en detalles. Pero quedan bloqueados. Ese es el peligro que podemos correr nosotros. Que ese conocimiento oculto satánico nos llegue a cautivar. Y a partir de aquí, y eso pasa en más de una persona que deja alguna doctrina muy básica de la Iglesia, que todos sabemos, como la divinidad en tres personas. Y empiezan con derroteros a otras cosas, que los va llevando a otras cosas y finalmente terminan negando muchas cosas de la palabra de Dios. De hecho es básico, porque ¿qué hemos dicho? Que el Espíritu Santo que domine ¿qué? Tu filtro, ¿no? Claro. Tu centro de mando, tu hipotálamo, como vimos el otro día. Si eso no está dominado por el Espíritu Santo, lo que haces es negar al Espíritu Santo. Entonces, si negas al Espíritu Santo, ¿qué es? No tiene perdón. Estás como perdido. Entonces, no puedes esperar nada bueno de no estar quedado por el Espíritu Santo. Entonces, que vas a empezar a adaptar y adoptar cosas de rollo. Todo de rollo. Y ahora vayamos a esta cita de Elena Guay, de la parte del lunes, que nos dice... Está en el libro La Educación. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Y esto es literal. Esto no es una ficción espiritual aplicable a... No, no. Es literal. Por su palabra crea. Por su palabra regenera. Por su palabra transforma. Regenera. Por eso dice que la palabra es como esa espada que penetra, disierne los pensamientos, las intenciones. Pero va más allá. Quien lo está diciendo él es que lo que decíamos el otro día y que estamos viviendo aquí, digamos tres semanas, viviendo aquí. Dios da vida. Por lo tanto, ¿qué da? Sanidad. Dios te da la vida y te cura. Dios te cura. Al final, tú haces todo lo que puedes, pero el que cura... O sea, tú estás luego sano por la acción del poder de Dios. No por la medicina, ni por la fruta, ni por... No, no. Eso es un transporte, una guía, pero el poder que te ha curado es el poder de Dios. Y ahí lo estamos viendo. Y hoy saldrá un documental, ¿es hoy, no? El de la regeneración de las células madre. Hoy tenéis que ver las conferencias, hay un vídeo de hace un minuto y medio, sobre la regeneración de la celular. ¿Cómo? ¿Lo explico? Sí. ¿Cómo puede... Sí, por eso no? ¿Cómo puede... Se ha conseguido de una célula diferenciada, convertirla otra vez en una célula madre y diferenciarla a una célula que tú te venga en gana? ¿Vale? Convenciarla en una célula de la piel, convertirla en una célula madre, convertirla en... En hígado, que va a ser regeneradora de un hígado. De un hígado o de lo que sea. ¿Vale? Pero fíjate, el mismo... El mismo investigador decía que es increíble, se han dado cuenta de la plasticidad que tienen las células y no se conocía. O se creía que era una cosa muy... Muy... Cerrada. Sí, que es así, no se puede transformar, ¿no? O sea, que la regeneración... Y además dice, con métodos relativamente sencillos. O sea, si el hombre por métodos relativamente sencillos es capaz de coger una célula nerviosa, de hacerle que vuelva otra vez al acero y volver a convertirla en no sé qué, ¿eh? ¿No lo puede hacer Dios con métodos relativamente sencillos? ¿Se le puede decir, no, esta célula cerebral que está tirando hacia allí, ahora la pongo hacia allí, lo cambia por la energía, por él, por su poder lo cambia. Por su poder y por la reforma por salud, que es el vehículo de ese poder, por ejemplo, regenera nuestro cuerpo, regenera nuestra mente, nos cambia físicamente. Entonces, vamos, yo creo que eso es ya el máximo, ¿no? Porque lo que estamos viendo la ciencia es lo que nos está diciendo. No es solo la noticia de que sí se pueden curar enfermedades, y además dicen que en dos meses ya, el año que viene, pueden tener curaciones ya. Sí, sí, en un año ya está, sí. Rápido. O sea, no es solo el poder de curar de eso, sino que nos está enseñando el poder de Dios para mover nuestro interior, para cambiar cosas físicas de nosotros. También es curioso cuando alguien pierde un dedo, o pierde, por ejemplo, hace mucho que mi hija perdió un trozo de diente, ¿cómo dicen que eso se acaba regenerando, no? O sea, si lo vuelven a unir, acaba el cuerpo volviéndolo a aceptar y volviendo a hacer un entramado ahí. Son las células las que trabajan haciendo eso. Entonces, es ahí, ahí hay algo que mueve a esas células, ¿no? Claro, claro. Que mueva esas células a regenerarse, ¿no? Los jugadores de fútbol ya están utilizando terapias parecidas. Se recuperan en tres semanas. Tiene que estar tres meses en el estado. Y ahora se recupera más rápido. Este tipo de... O sea, que sí. Vamos. Es una cosa ciencia-mípera, pero vamos. ¿Por qué? Porque estamos conociendo cómo actúa el poder de Dios. Yo creo. Vamos a ver los mecanismos que utiliza. Y ahora... Científico no lo ve como todo. No, claro. No, claro. Ve ciencia y ya está. No ve. Esa es la versión cuando lo explica, lo explica como flipado, lo sencillo, ¿no? No ve ciencia, pero tampoco lo puede explicar científicamente hablando. Queda como un poco sorprendido. Ostras, esto es como... Hago este y pasa esto, y luego hago lo y pasa lo otro. Pero, claro, evidentemente no lo... Descubrimientos, creo que... Y ahora vamos a lo que Jesús dice cuando va, una vez resucitado, con dos de sus discípulos, camino a Emmaús, y ellos no saben que es Jesús. Y empieza a exponerles... ¿El qué? La profecía del mismo. Las profecías sobre él mismo. Les empieza a contar las profecías desde el inicio, desde el escrito por Moisés hasta el final, aplicadas a él. Y ellos dicen, no ardía nuestro corazón andando por el camino, cuando él nos... Y empieza... Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué provocó esa palabra en ellos? Un fuego. Un ardor. El fuego. ¿Qué hace? Lo inflama todo, ¿no? Pues eso es lo que pasó con ellos, quedaron inflamados. Que por primera vez lo verían realmente claro, ¿no? Y esto, ¿a qué les llevó? Que como no lo comprendían bien cuando estuvo en la tierra. Claro. ¿A qué les llevó esta inflamación de la palabra? Mira, a través de la palabra, ¿eh? La palabra de Jesús, hablando de la palabra escrita, dicha anteriormente por él a los profetas. Les produce... Los llevó a convertirse. Claro. Y a un reavivamiento, porque entonces sí que estaban muertos, estaban descorazonados, hemos perdido al Señor. Y tú no, ¿tú de dónde vienes que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Esas fueron las palabras que le dijeron al caminante que iba con ellos, que era el mismo Jesús. Estaban hundidos. Y eso los hace revivir. Y bueno, mirad si los hace revivir, que a partir de allí es cuando empieza a transformarse todo el tema de los discípulos y pasan a ser el qué. Pues el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y a ver quién los paraba predicando, ¿no? Y haciendo milagros y haciendo de todo. Pues bueno, ese es el reavivamiento de la palabra, que verdaderamente produce vida. Pero mirad que a veces nos podemos centrar en que produce vida en nosotros, por todo esto que estamos diciendo, ¿no? Nos revitaliza y tal, nos hace sentir mejor. Pero en el fondo, ¿qué vida además, sobre todo, nos da? La vida eterna. Esa es la clave de todo. Porque esta vida, sí, tendrás más energía y aguantarás 80, 90 años o hasta el retorno de Cristo. Pero en verdad, lo que nos importa es la vida eterna. Y esa es la que nos da el seguir su palabra. Todo lo demás va a pasar. Pero aquí ya tenemos que vivir, claro, la vivificación esta, la reiteración, la revitalización de nuestro ser entero, pasa primero por la mente. Por lo tanto, si la mente está revitalizada, el cuerpo lo va a notar, evidentemente. Es esa dirección lo que, tal como nos muestra, funciona. Y nuestra mente estará, ¿dónde? En el cielo. Por lo tanto, ya tenemos que vivir en el cielo aquí. Y esa es la idea, ¿no? Por eso Inok caminó al cielo, en vida, ¿no? Y tenemos que ver como él, ¿no? Tenemos que tomarlo como ejemplo para el tiempo del fin. Y ahora hagamos un paralelismo. ¿A través de qué reviven ellos? ¿Qué les cuenta Jesús? ¿Un cuento chino? Profecía. Paralelismo al fin del tiempo. ¿Qué es lo que va a revivir el pueblo? Para volver a hacer el último pregón con toda la fuerza. La profecía. Y tanto va a ser la profecía, sobre todo a los judíos, de las profecías que hacían referencia a Jesús. En su cumplimiento. Cuando se les demuestre esto es cuando habrá conversiones. Como al mismo tiempo la profecía que todo eso se termina de cumplir ahora porque Cristo va a volver en nada. Y es cuando hay el revelamiento de todos. Bueno, el despertar de los que creen, dando este testimonio y la conversión de muchos fuera. Una vez más, siempre hay un paralelismo en todo lo bíblico. De antes con ahora. Y bueno, en definitiva, podríamos hablar de más cosas. Ya es más o menos la hora para terminar. Me gustaría terminar, eso sí, leyendo la cita del conflicto de los siglos de la parte del viernes. Donde dice, a la ley y al testimonio, si no hablar en conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8.20. El texto que tantas veces usamos, ¿verdad? Pero ya veis, si no hablar en conforme a esta palabra, la palabra auténtica, no la palabra satánica, sino la palabra de Dios. Por eso hemos de tener el discernimiento tan fino en estos casos, que Dios nos ayude a ello. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las sagradas escrituras, su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. ¿Y no hay falsos maestros ahora? ¿Cada vez más? Locos rapaces. Claro. Y a veces creemos que los falsos maestros son solo esta gente de la que ahora hemos estado hablando, ¿no? Estos cabalistas, esta gente de la nueva era y demás. Pero es que los falsos maestros, donde hacen daño realmente, ¿dónde es? ¿Y quiénes son? En el propio portal de la iglesia, los infiltrados. Claro. Dentro del mismo sistema cristiano o adventista, en este caso. Entonces, ¿son eso? Los falsos maestros infiltrados. Unos que son infiltrados y otros que no son convertidos. Y llevan sus costumbres mundanas a la iglesia y quieren cambiar la iglesia bajo sus costumbres. Y después, también pensemos que estos falsos maestros pueden ser gente, pastores, teólogos, que estén subidos arriba a un púlpito diciendo cosas que parecen ciertas y no lo son. Ayer mismo, no te llamé a ti, pero sí llamé a mi hermano, por una cita de Elena Guay que aparece en la matutina de este año del 27 de agosto. Y, una vez más, nos damos cuenta como los grandes teólogos de la actualidad dentro del mundo adventista están dando gato por liebre en la aplicación de lo que va a suceder al fin de los tiempos. En una cuestión básica, que es Armagedón. Ella describe claramente que va a haber guerra, pero no una guerrecilla aquí en Masanet de la Selva o bajando mano derecha, sino una guerra en la tierra. Y la describe físicamente, y además lo conjunta con pestes, terremotos, inundaciones, que sobrepasarán las aguas, el límite establecido y muchas otras cosas. ¿Por qué entonces se empeñan en decirnos que el último acontecimiento de esa guerra es solo espiritual entre el bien y el mal, entre los que persiguen a los que guardan el sábado y se acabó? Porque si cogemos esa aplicación espiritualmente, solo espiritualmente, es cuando entonces aplican mal, también, por la misma regla, Daniel 11, versículos finales, y solo es espiritual. Que si Estados Unidos es la tierra gloriosa y alguna otra cosa de estas, ¿vale? Entonces, no saben en qué momento de la historia estamos viviendo. Por explicar un error al final en solo espiritual, aplica también lo de ahora en solo espiritual. Por tanto, están desprogramados de saber lo que está aconteciendo ahora. Totalmente. ¿Entonces forman parte del falso profeta? Son falso profeta diciendo estas cosas, si no cambian. Porque así no van a despertar al pueblo. Así lo que hacen es atontarlo y adormecerlo, esperando solo que haya una ley dominical. Y mientras, no pueden despertar a los demás porque la ley dominical aún no se ha proclamado. Sí, en Argentina pasa esto, allí pasa lo otro, pero no ha pasado como tiene que pasar aún solemnemente. Entonces, cuando les venga eso, les vendrá por sorpresa y aún algunos dirán que eso no es así exactamente, sino ya sabéis qué van a hacer, ¿no? Predicar hasta a favor del domingo, ¿no? Sí, bueno, ya hay muchos hasta que dudan, hasta que haya una ley dominical, ¿no? Bueno, en Aguay tabla de mensajes y sugeros que dan los, dan los, dan los, el pueblo de Dios a sus pastores y a mí, y mira qué ha pasado esto y tal, y los pastores que no van a nos preocupen. Es necesario que ya desde algún púlpito se ha predicado la santificación del domingo. En California ya se hizo. La nota sigue diciendo, Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia. Y diréis, ¿cómo puede ser? Si ahora están haciendo más versiones que nunca y católicos y protestantes juntos. ¿Pero qué te están diciendo? Están falsificando textos, los están manipulando para hacerles decir cosas a los textos que realmente no eran. Pues, ¿qué está haciendo? Tomad tantas Biblias como queráis, como tampoco os vais a enterar del mensaje. Sí, pero del otro lado están diciendo que las Biblias que tú siempre has tenido como fidedignas, pues que tienen muchas cosas que están equivocadas. Sí, pero bueno, las cosas equivocadas ya se sabe de mucho tiempo cuáles son y estas están siendo no equivocadas sino manipuladas, que es peor. Cuyo claro lenguaje revela sus engaños, el de la Biblia. Por eso interesa que no se conozca el contenido. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. Eso pasa, ¿verdad? Cuando se proclama con más fuerza un mensaje, Satanás no se queda quieto y dice, sí, pues espérate ahora. Sí, pero también tiene su vida. Claro. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. Esfuerzos desesperados está haciendo, ¿eh? Claro. El último gran engaño se desplegará pronto ante vosotros, ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Sabéis, hay personas aún dentro de la iglesia, en estas nuevas corrientes que están habiendo, hay gente que se sale de la iglesia que dice que el anticristo va a ser Juan Pablo II resucitando, que hará estos grandes prodigios y milagros. Esto no es así. El anticristo es Satanás haciéndose pasar por Jesús, no por Juan Pablo II. Tengamos eso presente porque nos puede llevar a confusión, ¿eh? Una vez más, falsos maestros. Y hay gente que se lo traga. El contraicimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las santas escrituras. Por tanto, distinguirlo, ¿qué quiere decir? Pues que va a copiar a Jesús. Juan Pablo II no va a copiar a Jesús. Ese demonio que teóricamente se aparecerá simulándose de Juan Pablo II no va a copiar a Jesús. Va a copiar a un ser humano, que era un papa, y ya está. Por tanto, no cuadra. Ellas son las que deben atestiguar a favor o en contra de toda declaración, de todo milagro, las escrituras. Será oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Oposición y encima al ridículo. ¿Está pasando ya? Por supuesto, y más que pasará. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Pues no pueden honrarlo sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos. Y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. O sea, ser consecuentes con lo que sabemos. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nos fundamentamos plenamente en la palabra de Dios, o habrá gente que utilizará la palabra de Dios para tergiversarla en ciertos puntos que nos van a llevar al error y a la perdición definitiva. Imaginaos si es importante conocer cada parte de la Biblia. Por eso dice, a la ley y al testimonio. Claro. Que es el todo. Pues que Dios nos ayude a saber discernir las cosas porque cada vez lo vamos a necesitar más. Amén. Bueno. Bien, agradecemos a Víctor por la exposición de esta lección. Una lección interesante. Muy importante. La próxima semana estudiaremos testimonio y servicio frutos del revivamiento. Por lo tanto, os animo a que la sigáis con atención, puesto que también seguramente será igual de interesante. Vamos ahora a finalizar este apartado. Lo haremos cantando el himno 206. Padre, tu palabra es mi delicia. 206. Padre, tu palabra es mi delicia y mi soledad. Cuida siempre aquí a mis pies y a mi pecho caerá paz. Es tu santa ley, Señor. Padre, tu palabra es mi delicia. Padre, tu palabra es mi delicia. Tu verdad es mi sostén, contra duda y ventas de oro, y desvira calma y bien, vamos a saltar a la mente de oro. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud, dame pues que te oigo a ti, confía en su licitud. Es mi ciencia, mi sabré, tu divina voluntad, y por siempre lo he hecho en la grande eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias porque hasta nuestros días ha llegado tu palabra escrita, en la cual hemos visto, mediante el estudio de su escola sovética, como ella es vida para todo aquel que abre sus páginas. Y la estudia en oración, no como libro normal, sino viendo qué es lo que tú quieres decir en cada pasaje, en cada frase. Señor, ayúdanos pues para que tomemos tiempo para estudiar la foto, porque sabemos que lo único que nos ayudará a vencer, ante las difíciles pruebas que el diablo nos pondrá de aquí adelante, y es el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos pues Señor a tenerlo, para que de esta forma también podamos hacer frente a los engaños que el diablo nos pone, y a veces utiliza personas, incluso dentro de la iglesia, que promocionen esos engaños. Y los que no están fuertes en tu palabra, pues ceden y caen. Señor, que no nos jures a hacer esto a nosotros, sino que la estudiemos concienzudamente, para determinar cuál es la verdad, cuál es el camino, para obtener la salvación. Señor, despierta a tu pueblo, para que salgamos de este letargo, para que veamos el tiempo en el que vivimos, para que estudiemos realmente tu palabra, para que la vivamos y la demos a conocer. Quédate ahora con nosotros y preparamos para el sermón, y lo pedimos a Jesús. Gracias. 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 Buenos días a todos nuevamente. Hoy vamos a tener un tema a continuación de uno que ya desarrollamos hace un tiempo. ¿Os acordáis que hablamos de los siete seños? Los seños influyen sobre la iglesia a través del tiempo. ¿Eh? El Apocalipsis comienza en los capítulos dos y tres hablando de las siete iglesias que no son siete sino que es una sola a través del tiempo. Los seños identifican los sellos identifican los problemas que esa iglesia pasa a través de la historia. ¿Eh? Y ahora llegamos al siguiente tema que son las siete trompetas. Las trompetas son unidad que este mundo padece a causa de su rebelión contra Dios. Por lo tanto iremos viendo en un power point el significado de cada una de esas trompetas. ¿Cuándo sucedieron? ¿Por qué cayeron? Porque recordemos que las trompetas son avisos que el cielo hace para este mundo. Para que despertemos y para que nos demos cuenta que el tiempo es breve. Y que hay que acudir a la única fuente de salvación que es Jesús. No hay otro camino si queremos ser salvos. Lo demás son conjeturas. Pero el único camino de salvación está en Jesús y en su palabra. Por lo tanto vamos a ir desgranando en cuatro apartados estas siete trompetas y que es lo que el Señor quiere decirnos con el toque de cada una de ellas. Aquí veréis un bosquejo de todo el programa. En la primera parte vamos a tener una introducción. En la segunda parte veremos como Cristo intercede por su pueblo. En la tercera parte veremos la descripción de estas siete trompetas. y en su última parte en la cuarta daremos una conclusión. Primera parte la introducción. Este tema está basado en tres capítulos del Apocalipsis que son el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 11. El 10 que es un paréntesis que hay entre todo ello. El texto básico será Apocalipsis 8.2 que es este. Y vi a los siete ángeles que estaban ante Dios y se les dieron siete trompetas. Antiguamente el sonido de la trompeta simbolizaba acciones bélicas. Su uso en las batallas de Israel y castigos divinos eran familiar para el pueblo. Cuando iban a salir a la batalla o iban a ser atacados se hacía sonar la trompeta. Era una señal de atención para estar dispuestos a defender o atacar. Por lo tanto ellos lo tenían muy familiar esto de la trompeta. Tal vez nosotros no tanto hoy. Nosotros hoy la trompeta la conocemos en orquestas sinfónicas tal vez. No se conoce. Yo me acuerdo que hace años atrás había un músico catalán que se llamaba Rudy Ventura que su instrumento predilecto a lo que él tocaba era la trompeta. Y hacía conciertos de trompeta. Han habido otros como Louis Armstrong que él pues tocaba la trompeta y sus conciertos de jazz, etc. Pero por lo general hoy no suelen haber trompetistas así individuales que hagan estas cosas. Las trompetas las solemos conocer en orquestas sinfónicas. Pero la Biblia hace eco de la trompeta como diciendo que son avisos. Y veremos como esas siete trompetas son realmente avisos para este mundo. Cuando en vuestra tierra salgáis en guerra, les dijo el Señor, contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas. Era la señal de alarma. Y seréis recordados por el Eterno, vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos. Con el aviso de la trompeta. Las siete trompetas indican siete juicios divinos sobre la tierra. Pero no tienen nada que ver con las siete plagas. Y esto es posterior. Esto sucede mientras aún hay tiempo de gracia en el mundo. Mientras que las plagas suceden cuando ya ha terminado el tiempo de gracia. Es distinto. Parece que hay cosas paralelas, pero no lo son. Son acontecimientos distintos. Son los actos militares más sobresalientes que se encuentran en la era cristiana. Desde los tiempos de los discípulos hasta el final. Hasta que Cristo viene. Vamos a ver, después de esa introducción, la segunda parte. Cristo intercede por su pueblo. Y vamos a ver la descripción del ministerio celestial de Cristo. Apocalipsis 8, 3 y 4 nos dice. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. El humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí notamos como los santos oran al cielo. Y esas oraciones suben como un humo ante la presencia de Dios. Durante la caída de estos castigos divinos, el cordero intercede por su pueblo. Este es el tiempo de gracia. Aquí notamos una fotografía en la cual vemos el apartado central a Jesús. Pero vemos a un lado, a la izquierda, vemos a un cordero. Y a la derecha vemos un león. El cordero a Jesús se lo simboliza como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo llamó Juan cuando vino a bautizárselo a Jordán. Y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que simbolizaba todos aquellos sacrificios que se hacían en el santuario. En el desierto, a través de tantos años. Y a la derecha vemos el león. ¿Recordáis que hay una tribu que se la denomina el león? El león de Judá. El león de Judá, la tribu de Judá. Y Jesús vino de esa tribu, de Judá. El último castigo para la tierra caerá cuando acabe el tiempo de gracia. Antes del sonido de la séptima trompeta. Busquemos al Señor en oración, pues Él intercede por nosotros y ahora es el tiempo. El Señor aquí nos da una seguridad. Que las oraciones suben a lo alto y las escucha y las responde. Como quiere decir que, a pesar de que vais a padecer unos problemas en este mundo, yo estoy al mando, yo estoy ahí con vosotros para atenderos. No os dejaré huéfanos. Dice, estaré con vosotros todos los días hasta el cib. Es decir, que esta es la seguridad que tenemos. Que a pesar de que el mundo, y vamos a ver el transcurso de estas siete trompetas, como el mundo vive unos conflictos. Pero el Señor está con su pueblo, ayudándole. Tercera parte, descripción de las siete trompetas. La interpretación y la ubicación histórica de estas siete diferentes trompetas. La primera trompeta, el juicio al pueblo de Dios. Según Ezequiel 9, 6 al 9, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Daniel menciona que el juez se sentó, los libros se abrieron y comenzó un juicio. Pero ese juicio comienza por los que van a ser salvos, desde Adán hasta el final. Para demostrar que ellos realmente se han arrepentido, han sido protegidos por Dios y van a ser salvos. Esta es la primera trompeta. Podríamos decir que esa trompeta comienza a sonar en el año 70 de nuestra era, de la era cristiana. Cuando hay la destrucción de Jerusalén. De aquel pueblo que fue rechazado por Dios, porque no hizo su voluntad. Y entonces cae un castigo sobre ellos. Por eso la ciudad es destruida. No fue la primera destrucción que padecieron. Ya padecieron otras. ¿Os acordáis cuando Babilonia invadió en el 586 a.C.? Israel destruyó la ciudad. Destruyó el templo. Quedó hecha cenizas. El Señor les dio otra oportunidad para seguir adelante. Pero rechazaron al Maestro. Dice a los suyos vino. Los suyos no lo conocieron. Lo rechazaron. Y cuando apedrearon a Esteban. Allí firmaron su sello. Su sentencia. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Porque sabía lo que iba a padecer Jerusalén 40 años después. En el año 70. Un castigo divino por haberse apartado de Dios. Por eso luego el evangelio ya no solo era para los judíos. Sino que también era para las demás naciones. Pedro de esos extrañó. ¿No? Y por eso el Señor le hizo ver aquella visión. Aquel lienzo con toda clase de animales cuadrúpedos. ¿Eh? No lícitos para comer. ¿Eh? Porque el Señor le hacía ver que ahora el evangelio iba a ser también para aquellos que ellos veían como no lícitos. ¿Eh? Adelante. La segunda trompeta. Nos habla del castigo al opresor. Castigo a los opresores del pueblo de Dios. ¿Quién fue el que oprimió a Israel en un principio? ¿Os acordáis? Hubo un imperio. Romano. Imperio romano. Imperio romano. Durante 500, 600 años. Se posesionó del mundo conocido de entonces. Entró en tierra santa. Tomó posesión de sus costumbres, de su tierra, de su religión, de todo. ¿Eh? Y hizo grandes barbaridades. Por ese poder Jesús fue muerto. Porque murió por ese poder en la cruz. Que era la tortura predilecta de los romanos. La cruz. La trompeta nos habla acerca de la apostasía de la iglesia. La iglesia se corrompe al unirse al poder político militar. Se hizo un edicto que lo elaboró el emperador Constantino en el año 313. ¿Eh? Cuando ahí comenzó a formularse ya la ley dominical. ¿Eh? Se cambió el sábado por el domingo. El día del dios sol. ¿Eh? Y se obligaba a los demás a que trabajaran. El sábado incluso. ¿Eh? Esto hizo una corrupción en la iglesia. Puesto que, eh... En la misma iglesia también se aceptó esta... Esta teoría. En la iglesia también se fueron aceptando estas teorías. A tal punto que, eh... La iglesia de entonces se pervirtió a tal manera que cambió las doctrinas. Por eso el mensaje a las iglesias dice que, eh... Tú tienes a los, a los nicolaitas. Que eran adoradores de dioses, etc. ¿Eh? ¿Por qué? Porque allí se comenzaron a establecer las imágenes y todas estas cosas. Cambiaron, eh... Las enseñanzas que tanto Jesús como sus discípulos habían, habían puesto. ¿Eh? Llegamos a la cuarta trompeta. Que habla sobre la corrupción de la verdad. Y aquí llegamos a una, a una época denominada oscura. La edad media. Más o menos los años del 538 a 1798. Se opacó el ministerio de Cristo con prácticas antibíblicas. Y se cometieron barbaridades en nombre de la cruz. ¿Cuánta gente no murió en hogueras? Quemados vivos. Porque tan solo, eh... No aceptaban esas falsas, eh... Doctrinas que se habían, eh... Estado introduciendo desde Constantino. ¿Eh? Como no aceptaban esas doctrinas, pues eran llamados herejes. ¿Eh? Y eran llevados a las hogueras. O decapitados, o muertos con torturas, etc. ¿Eh? A lo largo de todos esos, esos siglos. La persecución tremenda que la Biblia menciona en diferentes lugares. En Daniel, en Apocalipsis. 1260 años. Eh... Tres años y medio. 42 meses, etc. Durante todo ese transcurso, eh... Los auténticos cristianos tuvieron que vivir al margen de la sociedad, escondidos en montañas. ¿Eh? Únicamente iban a las ciudades a proclamar el evangelio. Llevando trozos, eh... Porciones de la Biblia. Que daban a aquellas personas a las cuales veían interesados. ¿Eh? Pero muchos de ellos eran capturados y eran muertos. Otros, pues, podían regresar a las cuevas y esconderse. ¿Eh? Y así fueron pasando estos, eh... 1260 años de persecución. ¿Eh? Pero, eh... El Señor iba a visitar también, eh... A esta, a esta iglesia. Y por eso, al final, se dice que, eh... Caída, caída es la gran Babilonia. Que ha hecho a beber a todas las naciones el vino del furo de su fornicación. ¿Eh? Y ella será destruida. La ciudad será partida, dice. Será destruida. ¿Eh? Será quemada. La quinta trompeta. Un gran oscurecimiento de la verdad. Esto sucedió en el siglo XIX. ¿Habéis oído hablar de la revolución francesa? La revolución francesa, eh... Tenía como doctrina al dios de la razón. ¿Eh? Y se oponía a cualquier credo religioso. Eh... Contra... Contra... El Evangelio. Contra la Biblia. ¿Eh? Si hacemos un poco de historia. Eh... El Señor llamó a pueblos. Eh... Aparte de Israel. Para que llevaran la verdad. Uno de ellos fue Estados Unidos. ¿Eh? En el siglo XVIII. Pero Estados Unidos. Comenzaba a fallar. ¿Eh? Entonces el Señor suscitó aquí. Otro pueblo. Que fue Francia. Él quería que Francia fuera una luz para este mundo. Como lo tenía que haber sido Israel en su tiempo. ¿Eh? Pero Francia en vez de coger. Y aceptar. Eh... La Biblia. Se rebeló contra ella. ¿Eh? Y puso la diosa razón. En lugar de. El Dios creador. ¿Eh? Y ellos se opusieron tremendamente ante Dios. ¿Eh? A la caída de la Roma pagana. Le suceden filosofías y religiones. Que se difunden rápidamente. Filosofías. Que han llegado hasta nosotros. Hoy. ¿Eh? Por eso hoy. El hombre moderno. El hombre de nuestra época. Pues solo cree en la razón. En lo que se palpa. En lo que se ve. ¿Eh? La fe ya no existe. Solo unos pocos. Creen en la fe. Los demás. Lo que se palpa. Lo que se ve. Dios no existe. Dios ha muerto. ¿Eh? Por lo tanto nosotros somos dioses. Y lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hay. ¿Eh? Dios no está. Por lo tanto. Dependemos de nosotros. ¿Eh? Y eso es lo que nos hacen ver. Y lo vemos pues en nuestras culturas. Tanto en Europa. Como en los cinco continentes. Es así. ¿Eh? El hombre depende del hombre. Y el hombre se cree sabio. Y se cree superior a todo. ¿Eh? Los descubrimientos científicos. Son méritos del hombre. ¿Eh? El hombre solo descubre lo que Dios ya tiene hecho. ¿Eh? Y el hombre lo descubre. Y lo pone en práctica. Pero los méritos son para el hombre. No para Dios. Dios no existe. Hoy en día. Y todo esto viene desde. Desde. La esa revolución francesa. ¿Eh? La sexta trompeta. Nos habla. Eh. Acerca de. De. Unos. Unas langostas. Menciona. ¿Eh? Que se esparcieron por la tierra. Dice que su número eran 200 millones. ¿Eh? Y aquí está hablando acerca del imperio otomano. Del imperio musulmán. Que se esparció. Se esparció por toda Europa. Y por toda Asia. Y por todo el norte de África. Todo el mundo conocido de la época. ¿Eh? Durante 391 años. Del año 1449 a 1840. Los turcos. Oprimieron con sus ataques militares. A Asia. Europa. Y África. En la época. Ellos fueron utilizados para castigar a aquellos pueblos. Que se habían rebelado contra Dios. Y ahí sufrieron todos. Sufrió Italia. Que ahí estuvo el imperio romano. Sufrió Francia. Eh. Que se rebeló contra Dios. Sufrió. Eh. La iglesia católica. Que sobre todo el. El deseo de ellos era. Eh. Aniquilar. A. A los que tenían la coronilla. Pelada. Calva. Que eran monjes. Era aniquilarlos a ellos. Eh. Es decir. Que fue un azote. Que Dios levantó. Para. Para toda esa gente. Que se había levantado. Contra. Eh. La palabra de Dios. Y contra el pueblo de Dios. Eh. Y. Y. Esta trompeta. Pues finalizó. Diríamos que sobre 1840. Eh. Pero aquí que viene. La séptima trompeta. El juicio final. Eh. Denominada. El juicio final. Hoy estamos en esta trompeta. ¿Cuándo comenzó el juicio? La otra hemos visto que terminó en 1840. ¿Cuándo comenzó el juicio? ¿Os acordáis? 1844. ¿Verdad? Cuando. Eh. 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 Dios suscitó un pueblo. Que recuperó aquellas verdades. Que habían sido deterioradas. A través de la edad media. Eh. 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 Habían sido. Cambiadas. Pisoteadas. Aquel. Aquel. Aquellos pocos. Creyentes. Eh. Tomaron aquellas verdades. Y. Eh. Hicieron un pueblo. Un pueblo denominado adventista. Eh. Que vivía todas esas verdades. Y las proclamaba. Y a más a más. Proclamaba un mensaje especial. Que está en Apocalipsis 14. Que es el mensaje de los tres ángeles. El cual el primero de ellos dice. Adorad al cielo. Al Dios del cielo. Porque. La hora de su juicio ha llegado. Eh. Y eso es lo que. Eh. Se estuvo predicando. En 1844. Que la hora del juicio ha llegado. Pero ese juicio aún está vigente. Aún estamos en un juicio. Porque sabemos que cuando el juicio termine. Terminará también en este mundo. El tiempo de gracia. Entonces ya nadie podrá hacer cambios. El que. Hoy tiene. Tiempo para tomar decisiones. Y o de aceptar a Jesús. Lo tiene hoy. Pero no lo tendrá cuando termine el tiempo de gracia. O cuando la persona fallezca. Eh. Que para ella habrá terminado el tiempo de gracia. Por lo tanto estamos en ese día. De. De juicio. Y en ese. En esa. Séptima trompeta. La de juicio. Es cuando aparecerá. Jesús. En gloria. Y majestad. Y hoy estamos en esta séptima trompeta. Eh. Tú antes leías algunos pasajes. ¿Verdad? La séptima trompeta. La séptima trompeta dice que se oirán voces. Relámpagos. Truenos. Un tremendo terremoto. Y grande granizo. Señala la llegada del gran día del Señor. Eh. Cuando muchos pues. Correrán a esconderse. A las cuevas. Y dirán a las piedras que caigan sobre ellos. Para que. Que les escondan de aquel que viene. Etcétera. Es el momento de la venida del Señor. Los cielos son abiertos. Reina la alabanza. Y. La adoración. Vamos a hacer un resumen. De lo hasta que he citado. Cristo tiene un pueblo sobre la tierra al que cuida. Les ha preparado. Un lugar. Y nos pregunta. ¿Irás con él? Él ha preparado un lugar para todos. Él ha hecho. Todos esos castigos. Sobre el mundo. Para que la gente reaccione. Para que vean que Dios está al mando. Que Dios está avisando de que. Tenemos que aceptarle. Si no vamos a quedar fuera. No vamos a ser salvos. Bien. Iremos nosotros con él. Uno de esos cada uno. Tiene que responderlo. Aquí podéis tener una. Podéis ver una gráfica. Acerca de cada una de estas siete trompetas. Su momento. Cuando comenzó. A sonar. La primera. La primera. Sobre el año 70. En esa destrucción. De Jerusalén. Eh. Fue un castigo. Un aviso. Que el Señor les dio. Eh. La segunda. Más o menos. Sobre. El primeros. El siglo V. 400. 410. Que fue cuando. Hubo la caída de Roma. Eh. Aquel pueblo que estuvo. Contra el pueblo de Dios. La tercera trompeta. En el 538. Cuando comenzó. La gran persecución. Se contaminó. La verdad. Se cambió. Se tomaron. Ya las. Las. Las imágenes. Etcétera. La gente tenía que ir a confesarse ante un hombre. No ante Dios. Etcétera. La cuarta trompeta. Sucedió en 1755. Cuando hubo el. El tremendo terremoto de. De Lisboa. Eh. Fue un. 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 Oscar. ventionito. De la verdad. De Cristo. Eh. La quinta. Sonó en 1798. En la revolución francesa. La sexta. Sobre 1840. Cuándo. El imperio. Otomano. Eh. Cayó. Incluso. Había contemporáneos de. Elena White. De la émpoca. Que decían. Que. que Dios también se levantaría contra el Imperio Otomano y que llegaría a su fin. Y sobre esa fecha fue cuando el Imperio Otomano terminó, 1840, por ahí, por ahí. Y ahora nos encontramos en la séptima trompeta, en el momento en que Jesús va a venir. Por lo tanto, no está tan lejos. El transcurso de esas trompetas son dos mil años, de la primera a la última. Estamos en esta séptima, está muy avanzada, puesto que comenzó a sonar sobre la década de 1840. Y, bueno, han pasado ya más de 160 años, desde que esta trompeta sonó. Y la realidad es que Jesús está muy cerca. El Evangelio está siendo predicado, están sucediendo las cosas que Él dijo. Dice, oiréis de guerras, de terremotos, de hambres, grandes cataclismos, angustia de las gentes por las cosas que pasan en el mundo. Todo esto estamos viendo que está sucediendo. Pero dice que el Evangelio sería predicado a todo el mundo y entonces vendría Jesús. Y hoy el Evangelio está siendo predicado. Y falta poco para que se termine. Por lo tanto, estamos en el tiempo en que Jesús aparecerá. Y posiblemente le veremos. Por lo tanto, es momento de prepararse. De que estos avisos sean también individuales para cada uno de los otros. Que el Señor, pues, nos ayude para que no menospreciemos su palabra, sino que la tengamos en cuenta. ¿Quieres anotarlo? La tengamos en cuenta y nos preparemos para ese tremendo y feliz encuentro que vamos a tener con Jesús cuando regrese por segunda vez. Es mi deseo. Vamos ahora a terminar. Lo haremos cantando el himno 189. Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Ya vuelve con poder. Ya vuelve con poder. Lo que Dios te volverá. Y cumplirá. Quiero con Cristo morar. Por la eternidad. Que le promete en el cielo vivir. Pues, en el cielo vivir. Pues, en el cielo vivir. Pues, en el cielo vivir. Que le vea. En el cielo. Como, en el cielo, en el cielo. En el cielo. Los joven. Un cielo vivir. Y ya. Por lo tanto. En el cielo. Es desplazado. personas que rehusan el amor, el respeto a los demás, que te niegan a ti. Todo ello denota, Señor, que tu venida está muy cercana. Ayúdame, pues, Señor, para que nos preparemos para ello, que estudiemos, tal como antes decíamos, tu palabra concienzudamente, para saber cuál es la verdad que tú quieres mostrarnos, para que vivamos conforme a ella, y para que a la vez podamos ser instrumentos en tus manos, que demos a conocer esta esperanza a aquellos que aún no la saben. Que puedan ser muchos, Señor, los que puedan ser salvos antes de que tú vengas. Que no caigan a las garras el diablo, así como nosotros le pedimos que nos ayudes a no caer en ellas. Te agradezco, Señor, que tú ahora nos despidas con tu paz, tu bendición, que nos convierta en esos hogares, que guardemos el resto del sábado, y que hagamos siempre tu voluntad y te obedezcamos. Entonces, nosotros pedimos a Jesús, amén. ¡Gracias! 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 En este mundo está y necesita a Jesús, pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá, todo el mundo cantará, aleluya a Cristo, una esperanza y una misma fe, nos une a todos en su amor. Que tengáis todos un feliz sábado y recordamos que a las cuatro y media siguen las conferencias. Gracias. 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 Gracias.